¿Y si descubrieras que tu hermanito... Soy el bebé correcto para esto. ...es un agente secreto? ¡Quieto ahí! Este bebé... Tengo una misión. Y tú vas a ayudarme. No tienes onaja. De los creadores de Shrek. ¡Vuelve aquí! ¿No es adorable? También hay uno para ti. ¡Pobre! DreamWorks, un jefe en pañales.